Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al quiz del Tour Universo Mujer. Hoy tenemos aquí con nosotros a dos superdeportistas del Equipo Nacional de Hockey Hierba, nuestra Red Stick clasificadas para Tokio 2020. Candela Mejías, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Y también tenemos aquí a Lara Pampín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Estáis preparadas para este quiz Tour Universo Mujer? Sí. Preparadas. Bueno, una preguntita antes de empezar. ¿Quién es más rápida con el palo? Yo. Uf, yo. ¿Con el palo? Bueno, pues para comprobarlo, os voy a ir lanzando una pregunta a cada una y tenéis que darme tres respuestas correctas antes de que terminen los seis segundos. ¿De acuerdo? Pues venga, comenzamos contigo, Candela. Nombra tres formas que tengan las tarjetas de hockey. Tiempo. Triangular, circular y rectangular. Un punto para ti. Muy bien. Clara, te toca. ¿Vosotras sois las Red Stick? Así que dime, tres apodos de distintas selecciones españolas. Tiempo. Los Lions, los Leones… Tiempo, tiempo. Lion-Leones. Lion-Leones. Bueno, vale. Bueno, pues concéntrate y dime tres jugadoras del equipo español que consiguió la medalla de oro en Barcelona 92. Tiempo. Massa, Mercedes-Koven y… No me tengo. Bueno, no está mal, teniendo en cuenta que no habías nacido… Ay, no habías nacido. Pero bueno, no pasa nada, seguimos. Tenemos más oportunidades. Candela, te toca. Tres deportes cuya bola sea de un tamaño similar a la de hockey. Tiempo. ¿Tenis? No vale, no entra, no pasa nada. Seguimos. Veo que hay un poquito de pique. Así que venga, nos acercamos ya a la recta final. Lara, ¿te toca? ¿Preparada? Sí. Esta es Facilita. Tres artistas que escucháis en el vestuario de la Red Stick y que nunca reconoceríais. Tiempo. Carlos Andes. Daddy Yankee y Don Omar Otro punto para Lara pero antes de seguir vamos a hacer recuento Con dos puntos tenemos a Candela y Lara, solo tienes uno toca ponerse las pilas Bueno, estoy a uno de mi compañera, no pasa nada Bueno, di que sí, esa es la actitud Candela, te toca, vamos a defender ese título Vosotras decís que sois una piña así que dime tres comidas con piña Tiempo Pizza, ensalada y hamburguesa Correcto, vamos Lara que puedes, que puedes con este quiz Dime, tres reglas o nombres técnicos del hockey Tiempo Muy bien La cosa está muy reñida y ahora chicas os vamos a poner a prueba para ver cuánto sabéis la una de la otra ¿Estáis preparadas? Pues venga Candela, que te toca Dime, tres adjetivos que definan a Lara Tiempo Combativa Eléctrica y alegre Eléctrica, que maravilla Vaya piropo Lara, te toca Dime, cuéntame ¿Cuáles son los tres países que quiere visitar Candela Tiempo? Tiempo Australia, Perú y México Bueno, está claro que os conocéis de sobra Así que chicas, vamos con la última ronda de preguntas Candela, ¿estás lista? Concentración 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 A ver si sabes decirme que tres deportistas que tres deportistas son ídolos de Lara ¿Cuáles son las tres últimas series que ha visto Candela? Tiempo Tiempo Eléctrica 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 La ganadora es Candela Un aplauso muy fuerte para ella Gracias Gracias Apláudeme Sé perder Celebralo como celebrarías un gol, Candela ¿Os ha gustado este quiz? Sí ¿Lo habéis pasado bien? Muy divertido Dejamos la revancha pendiente, ¿verdad? Sí Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y os esperamos de nuevo muy pronto en el Tour Universo Mujer ¡Gracias!